Hey, ¿qué pasa trofehunters? Hoy les traigo la video guía de un juego muy importante para el desarrollador ISO. Es el primer juego que desarrolló y se trata de Jaws, Jowra Berash Hall School Smoke. Jaws es el típico juego de disparos de la vieja escuela. Este juego fue desarrollado y publicado por ISO. En cuanto a los trofeos, sus dificultades de un 2 sobre 10. Este es un juego corto por entretenido y no tiene ningún trofeo perdible, glitcheado ni bugueado. Dicho esto, dentro intro. Bienvenidos a la video guía de Jaws, un juego con un platino fácil y rápido, si sabes cómo jugar a este tipo de juegos. Comienza una partida en fácil y concéntrate en eliminar a todos los enemigos que veas y no dejes que ninguno llegue a la parte inferior de la pantalla, ya que si los dejas pasar perderás tu multiplicador y las mejoras adquiridas hasta el momento. Sabiendo esto, los objetivos que debes alcanzar en esta primera partida son, en primer lugar, dedicar unos segundos a eliminar a 10 enemigos seguidos, sin fallar ningún disparo. Para que te sea fácil, tienes que hacerlo al principio de la partida, sin recoger ninguna mejora. Elimina los 10 primeros enemigos que aparezcan. Eliminar a 256 enemigos. Alcanzar una puntuación de al menos 50 mil puntos. Alcanzar un multiplicador de por 25. Eliminar al jefe 3 veces. Esto lo puedes hacer en una misma partida. Disparar mil veces. Llegar a la tercera oleada y eliminar a los 3 tipos de enemigos que ahí se encuentran. Mejorar al 100% tu salud, velocidad, daño y cadencia de fuego. Tras conseguir todos estos trofeos, puedes morir y empezar una partida en la dificultad normal. Dejar que te maten. Luego hacer lo mismo en la dificultad difícil. Hecho esto, ya solo te queda entrar a jugar y morir dos veces más en cualquier dificultad para conseguir el platino. A continuación, te dejo el gameplay completo de cómo lo conseguí. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Gracias por estar aquí, suscríbete y deja tu like. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete y... 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 ¡Suscríbete al canal!